...materiales que usó la rastra, la querían parquear vos. ...materiales que usó la rastra, la querían parquear vos. ...materiales que usó la rastra. ...materiales que usó la rastra, la querían parquear vos. ...materiales que usó la rastra, la querían parquear vos. ...materiales que usó la rastra. ... ... ... ...